Gracias por ver el video. Amados hermanos, aunque ganemos o perdemos, ¿verdad? Somos vencedores, somos victoriosos, somos grandes para Dios, ¿verdad? Y antes que nada quiero leer lo que dice la Palabra de Dios, amados hermanos, en Juan, capítulo 19, versículo 17. Dice la Palabra de Dios, y Él cargando su cruz salió a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Golgota, y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Es lo que dice la Palabra de Dios en Juan. Ahora, amados hermanos, levanten las manos, jóvenes y hermanos, ustedes, algunos que alguna vez han sido quizás discriminados. You maybe have been discriminated in some way. Y no quizás alguna, aún aquí en el parque, ¿verdad? Y no quizás lleguemos y lo primero que hacemos, ¿verdad? Es que medimos a ver cómo está el otro equipo. A ver si son un equipo, ah, este se ve bueno. Este parece, ¿verdad? Este, ah, no, no. Todos en una, creo que en algún tiempo en nuestras vidas, amados hermanos, jóvenes, hemos sido discriminados, ¿verdad? Quizás por nuestra raza, el color, nuestro color, nuestro físico, quizás por nuestro sexo, por ser hombres o por mujeres. Quizás hemos sido discriminados, amados hermanos, por nuestra edad, ¿verdad? Porque hay muchas, muchas personas, ¿verdad? Personas más grandes de edad que ven a jóvenes y dicen, no, este no sabe nada. No, este no, este que me va a enseñar a mí. No, este, ¿verdad? O a unos jóvenes y si vienen a los adultos, no, este ya está muy viejito. No, este ya no puede hacer nada. Todos hemos sido discriminados en una manera, ¿verdad, amados hermanos? Por color, quizás, ¿verdad? Por ser mexicanos, quizás alguna vez. Yo no soy 100% mexicano, pero, pero, ¿verdad? Así que en El Paso soy mexicano, mexicano, americano, ¿verdad? Se vale, ¿no? También hay, ¿verdad? Pero, quizás por ser mexicanos, hemos sido discriminados también, ¿verdad? Los venís, el ratito, ¿verdad? Y hablan de los otros, es un huesito, ¿verdad? Y en veces, así hacemos discriminaciones, pero aquí, amados hermanos, nos dice la palabra de Dios, que Jesús vino, ¿verdad? Y de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que, ¿qué? En Él cree. No se pierda, más tenga la vida externa. Dice que de tal manera, Él amó al mundo, a todos. No hizo discriminaciones. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mario. Mario, ¿y el tuyo? ¿Cilo? ¿Cilo. ¿Verdad? No dijo, bueno, solo, solamente, Jesús no dijo, solamente voy a dar mi vida por Mario y Cilo. Cilo, Cilo. Y los demás, pues ya, ¿verdad? No, no la hicieron. Él dio su vida por cada uno de nosotros que estamos aquí en este día, más hermanos. Por usted, por Shavita, por J.T., por cada uno, ¿verdad? Y Él lo hizo todo por amor. Cuando Él fue crucificado en esta cruz, Él lo hizo todo por amor, ¿verdad? No sé si Jesús fue crucificado en esta cruz de Dios, de que Él nos está matando que dio su vida por nosotros. Él no hace discriminaciones. Él no discrimina. Él no discrimina. Él no discrimina. ¿Verdad? Maybe some of you have been discriminated at school, ¿verdad? Oh, you know, you're not smart enough. Oh, you're not good enough. You're not good enough to hang around with the popular kids. ¿Verdad? You're not good enough. You'll hang around with the nerds. ¿Verdad? Juntense con los nerds, ¿verdad? No se pueden juntar con nosotros. Somos muy populares y todo eso y aquello. Quizás en sus escuelas han sido discriminados, ¿verdad? En cada lugar que vamos, you know, se nos puede discriminar. Pero Dios, amados hermanos, Dios, el Padre, you know, no hizo discriminaciones por nosotros en la cruz. Él no discriminó a nadie. He didn't discriminate none of us here. He loved us so much. Y ese es el mensaje, amados hermanos, que te traigo en esta mañana. Que quizás en este momento te sientes triste. Yo no sé, ¿verdad? En este momento quizás has venido a este lugar con cargas, ¿verdad? Con pruebas y luchas, con batallas, con cosas fuertes que laen de los demás. Quizás en tu vida en este momento, y no, estés pasando, un divorcio, o estés en el rey, o con tu esposa, o con tu esposo, jóvenes. Quizás en este momento, y no, ustedes, y no se sientan ya que, you know, que no son nadie, que nadie los ama y que no sirven para nada. Déjame te digo algo, you know, si quizás eso te lo han dicho en la escuela, de que no sirven para nada y que no es un bueno para nada. Tú nunca serás nadie. Déjame te digo que Jesús no piensa eso de ti. Para ante los ojos de Dios, déjame te digo, ante los ojos de Dios, tú eres alguien grande. Tú eres alguien, you know, que con una gran capacidad, un gran, un gran, um, great, uh, how do you say it? A great, uh, uh, calvary, you know. You're coming big in the eyes of God. And that's all I want to tell you this afternoon. If you feel like that in this way, young man, this is the day, you know. Dice la Palabra de Dios que en los últimos tiempos habrá muchos que se levantarán diciendo yo soy el Cristo. Faltos profetas. Si ustedes se ponen a leer la Palabra de Dios, amados hermanos, nos dice la Palabra de Dios. Y los milagros, los clues, the things that are going around the world, right? Si nos ponemos a pensar, amados hermanos, el tiempo de Dios, Jesucristo ya viene pronto por su iglesia, Jesucristo, la venida del Señor ya se acerca. Mi pregunta para ti en esta mañana, joven y hermano, es, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Por si el Señor viene, realmente estarás listo. Examínate tu vida, pregúntate, hazte esta pregunta, ¿estás viviendo una vida lleno santa y agradable ante los ojos de Dios? ¿Estás viviendo una buena vida lleno para Dios? ¿Estás perdiendo tus años? Yo me pregunto, ¿por qué hay tanta juventud que están gastando todos sus años? Los niños están perdiendo sus años, están gastando sus mejores años en drogas, en sexo, en las fiestas. Y yo me digo, wow, ¿por qué están haciendo estos santa juventud? ¿Por qué mejor no le entregan su vida a Jesús? ¿Por qué no le entregan su vida y vive su vida para Jesús? Satanás Satanás está buscando como el león rugente buscando a quien devorar, a quien destruir a quien matar y él siempre va a estar tratando joven y hermano de tumbarte, de alejarte de los caminos de Dios, pero déjame te digo algo tengo unas noticias para ti que tienes tú un Dios poderoso que está a tu lado, un Dios que está contigo y un Dios que te ama y que quiere entrar en tu vida y quiere entrar en tu corazón así, amados hermanos les pido que por favor se pongan en tu pie Jesús, amados hermanos dio tu vida por ti, él no hizo discriminaciones él no discriminó a nadie él murió por cada uno de los que estamos aquí en este día, él murió por cada uno de los que estamos aquí en este día, amados hermanos así que me gustaría hacer una pregunta si hay quizás alguien aquí en esta tarde, ya es tarde que gustaría aceptar a Jesús en su vida y quiere aceptar a Jesús quiere aceptar la salvación de Dios en este día le voy a pedir a los demás que por favor cierren sus ojos que todos cerremos nuestros ojos y si hay algún joven hermano quien desea aceptar a Jesús como su salvador en este día y quiera decir, bueno, sabes que hermano yo ya quiero cambiar ya estoy harto de vivir la vida que he estado viviendo ya estoy harto de aquí ya estoy harto de esta vida sino yo quiero cambiar yo quiero hacer algo diferente yo quiero vivir para Jesús si hay alguien así en esta mañana te voy a pedir que por favor levanten sus manos los demás cerremos nuestros ojos las veces que hayan y y Gracias.